¡Buenos días! En lo mínimo, vaya a ver un pentecostés acá. Es un placer estar acá con ustedes más una vez en Caminemos Juntos y traigo los saludos de la Iglesia Anglicana en Brasil, a Dioses de Recife, que se quede muy empolgada, muy feliz con todo lo que se pasa en Caminemos Juntos y somos parte de eso. Estaremos juntos ahí en Chile en más un mes con una delegación de brasileños. Que a Dios podemos tener una alabanza en portugués. Mira, la Iglesia de Jesucristo antes de nada es un movimiento. Desde el principio fue así y así debe seguir. Mira a los primeros cristianos y vea cómo vivía en movimiento, todo el tiempo en movimiento. Nosotros somos parte de este movimiento. Leímos todo el tiempo el texto de actos, de capítulo 2. Desde miércoles que estamos saturados, estamos todo el tiempo leyendo y leyendo y leyendo hechos. No vamos más a olvidar hechos 2, nunca más. Gracias a Dios. Pero esto que nos mantiene en la dirección, es el texto bíblico, la escritura que nos mantiene en la dirección cierta. Porque eso es la Iglesia, esto es la estructura de la Iglesia, del movimiento cristiano. Empezando por el final, si leímos el versículo 47, resaltamos la frase, el Señor anadía, anadía. Alguien dirá que esto era una obra del Señor, y es que el Señor anadía los que iban siendo salvos. Pero es una obra del Señor que usa a nosotros, nuestra mente, nuestros dones, nuestra capacidad. Es un error grave, creo, que la Iglesia tiene muchas veces pensado. Esto es una obra del Señor. Entonces, ¿qué el Señor lo hace? Y nosotros lo que andamos con la televisión, en la sala, en casa, quietos, acomodados, y no haciendo nada. Porque el Señor que lo hace. Entonces, apenas tengo que orar y decir, Señor, lo hace. Pero el Señor está diciendo, ¿qué es lo que hace? ¿Quién ha de hacer? El Señor, con nosotros. Es un error grave, nos quedarnos quietos, y no hacerlo nada. Tiene elevado muchas iglesias a estar en, como que algo estático, y no hay movimiento. La Iglesia es, desde el inicio, un movimiento. Un movimiento se mueve. Un movimiento no es algo pasivo, no hay ningún movimiento pasivo. Todo el movimiento se mueve. Para conseguir caminar juntos, todo el tiempo tenemos todo en común. Vemos prodigios, señales. Tener un montón de gente que viene a Dios, tenemos oración, enseñanza, tenemos que nos mover. Así que tenemos que mover. Entonces, así tenemos que tener estrategias. Estrategias requieren, lo que tenemos visto todo el tiempo, mover. Tenemos que mover. Estrategias requieren modelos de movilización, y multiplicación espontáneas, como la Iglesia en Hechos 2. Muchas personas tienen reservas acerca de modelos y sistemas, pero la Biblia está llena de modelos que ayudaron al pueblo de Dios a se mover. El modelo de Getro, delegación de tareas, era bueno para Moisés. El modelo de Redeón, dependencia de Dios, fue bueno para Israel y trajo la victoria. El modelo de Jesús, discipulado, era bueno para la humanidad y llevaron a cabo la salvación. El modelo de la Iglesia primitiva, Iglesia en las Casas, era bueno para la Iglesia y llevó al mundo. Entonces, tenemos que tener modelos, modelos, que nos ayuden a hacer la obra de Dios. El avivamento de Wesley en Inglaterra tenía pequeños grupos, las clases, la oración también y transformó la sociedad británica en el siglo XVIII. El modelo que nuestra Iglesia necesita hoy para avanzar, crecer, avanzar, tiene que ver con eso y debe implicar espontaneidad. El modelo de la Iglesia del siglo XXI no puede ser estático, debe ser dinámico. Esta sociedad es una sociedad dinámica, muy dinámica. Lo que pasa hoy, mañana tiene algo diferente todo el tiempo. Y la sociedad dinámica como es, la Iglesia tiene que ser o seguir en la misma dirección. La Iglesia debe estar donde la gente está. ¿Dónde está la gente? La gente está en las calles. ¿Dónde está la Iglesia? Cerrada en sus predios, en sus edificios. ¿Dónde está la gente? La gente está en Facebook. ¿Y dónde estamos nosotros? Cuando hay alguien en la Iglesia que saca el teléfono, es un pecador, está con el teléfono en la Iglesia. La gente está en Instagram, la gente está en Twitter, la gente está en las medias sociales. ¿Y dónde está la Iglesia? En nuestra Iglesia, compartí ayer con los jóvenes, en nuestra Iglesia en Brasil, se ha trabajado con un modelo que implica todo esto. Y más, implica en la mayor fortaleza de la Iglesia que son los laicos. Ningún movimiento en la Iglesia que no involucra a la gente tendrá éxito. Los laicos, las personas. No puedo hablar por otros, pero puedo darme fe de mi experiencia, de la forma en que hemos sido capaces de avanzar hacia el cumplimiento de la misión de Dios. Este modelo implica la intercesión, la oración, el mover, pero implica estar ahí donde la gente está. La movilización. Nuestra Iglesia, me disculpa si doy algunos ejemplos personales de lo que tienen. En nuestra Iglesia tenemos movilizado personas y hay un senso de necesidad, urgencia de ir en busca, sacar a las personas a la calle. ¿Dónde están? Están en los shopping centers. Y vamos ahí al shopping center. Nuestra Iglesia está se especializando en ir a shopping centers. Entonces, un ejemplo. Hacemos un... Hacemos un... Hacemos un... Flash mall. ...en el... En el... El mall.... El mallor... En el mallor... shopping mall... En el mall. La ciudad. Había una película... Dios nos está muerto ¿Si? Y sacamos una... Arquillamos una sala para nosotros apenas, como que... 500 personas de la iglesia, y fuimos ahí al shopping mall para asistir a la película, todos con la misma t-shirt, camisa, el pueblo en el shopping mall empezó a pensar, ¿qué es eso? ¿qué pasa? mucha gente acá con la misma camisa, extraño eso, estábamos ahí, asistimos a la película todos, y después había una estrategia, vamos a lo que da en todo el mall, y después en 20 minutos vamos todos para el food court, todos vamos para el food court, la plaza de alimentos, donde está ahí un sábado, el medio día, todos están comiendo ahí al shopping mall, empezamos a llegar todos los jóvenes, muchos jóvenes, parejas, los pastores, todos llegan, llegan, había cámaras no mucho claras, porque no lo permiten filmar, entonces estábamos con cinco o seis cámaras escondidas, se fue algo magnífico, porque empezamos a acercarnos a todo el food court, como que 500 personas, tres personas de la alabanza a cappella, empezaron a cantar, en el medio, en el medio de la, medio de la food court, una canción muy conocida, es decir, cristiana, las personas empezaron a cantar, y las personas empezaron a cantar, 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 sing, 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 and all together, everybody, todos nosotros empezamos a cantar eso, we hold hands, cercamos toda la plaza y oramos ahí, y se fue, se podía ver a las personas llorando, los trabajadores de McDonald's, de Burger King, todos, ¿qué pasa?, y lloraban, porque nunca habían visto algo así, en el otro día había personas en la iglesia, por conta de eso que se pasó ahí, este flash mob está en YouTube, no se puede ver, flash mob, en el shopping center en Recife, entonces decidimos, empezamos a gustar de hacer eso, hacer más, movilizar más, otra película, vamos a otro mall, ahora dos salas, dos salas, dos salas, más de 500 personas, un mall menor, la estrategia, solamente, orar y leer la Biblia, lo digo a las personas, todos, todos deben ir a la película, con una Biblia, no, no app, no app, no teléfono, paper, de papel, todos, imaginen en un shopping center, como que 600 personas, como que 600 personas, todos con Biblias en la mano, Biblias negras, salimos, salimos de la película, y la estrategia era simple, te quedas en un canto, lugar, cualquier, y empiezas a leer la Biblia por 25 minutos, y orar, para que Dios haga algo, y todo, todos los cantos del mall, tenías jóvenes, chicos, parejas, todos en las coffee shops, todos leyendo la Biblia, y las personas empezaron a preguntar, ¿qué pasa acá?, ¿qué pasa acá?, ¿qué pasa?, ¿qué va a suceder?, no, no, está sucediendo, estamos leyendo la Biblia, cuando conoces la palabra de Dios, entonces, empiezan conversaciones, entonces, movilización, ¿no?, ni uno es prohibido de cantar en el mall, no había esa regla, esa ley, la seguridad, dice, ¿qué hacemos?, y el director dice, nada, podemos hacer en esta carta, entonces, la iglesia necesita, es un ejemplo, de una pequeña movilización que la iglesia puede hacer, en cualquier lugar del mundo, mover, necesita también oración, intercesión, en misión, oración, para los cielos, para hacer la misión, y así mantenido en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, partimiento del ban, y oración, la iglesia de rodillas, es una iglesia poderosa, las rodillas de la iglesia, son el trampolín, para el crecimiento, habemos invertido, en oración organizada, modelos, estrategias, para involucrar a toda la iglesia, durante mucho tiempo, han llamado a las personas, para una vigilia, de oración, vamos a la vigilia, pero las personas no iban, y no los copo, porque era, un poco como, entendiante, no era, algo, que había motivación, entonces, decidí cambiar, cambié todo, creamos un modelo, diferente, y llamamos de concierto de oración, va a haber un concierto de oración, en la iglesia, ¿qué será eso?, concierto de oración, las artes, las artes, la música, la danza, hicimos, el primer concierto de oración, que teníamos como que 500 personas en la iglesia, orando, a Dios, ahora tenemos, regularmente eso, a cada dos, tres meses, oración, el resultado, cuando la iglesia crece, tenemos mucha gente nueva, necesitamos, 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 la enseñanza de, cómo se ora, ¿sí?, oración, no hacemos cursos, hacemos estrategia, no, olvide la estrategia, no, 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 uso de intercesión, de varias semanas, que tiene, bendecido mucha gente, invertimos en oración, en los cultos, en los servicios, cadenas de oración, campaña de ayuno, y oración, ahorita, este mes, empezaremos, 40 días, de oración, y, eh, jeju, ayuno, ayuno, y oración, por el avivamiento, por 40 días, estaremos ahí, orando, orando, por avivamiento, todo eso, se centra en la misión, en la plantación, de las iglesias, necesita ser, regadas, a la oración, orar, para la ciudad, visitas, y oración, en los sitios, donde plantaremos, las iglesias, entonces, mover, envuelve, involucra, oración, verdad, bíblica, verdad, bíblica, la palabra de Dios, se mantenía, firme, en la enseñanza, verdad, bíblica, se aprende, solo, a través, de un discipulado, verdadero, el modelo, del discipulado, de Jesús, es un modelo, espontáneo, y activo, cuando Pablo, dijo, invita a mí, hace como yo, es el, verdadero, discipulado, si queremos, que la iglesia, creza, y tenemos, dificultades, a veces, con edificios, estructuras, podemos, tener, el discipulado, de transferencia, de vida, uno a uno, que se encuentra, en todo canto, en los malls, en los golf shops, en la calle, en la playa, nuestro modelo, debe ser, como eso, yo entendí eso, y hemos implantado, nuestro modelo, de discipulado, que llamamos, uno más uno, no tenemos cursos, no tenemos clases, de discipulado, la verdad, bíblica, se pasa, de un, a una persona, y por lo tanto, está marchando, en un modelo, que pronto llegará, a toda iglesia, este discipulado, de base bíblica, transfere, vida, y es práctico, esto consolida, la fundación, de la iglesia, y una iglesia nueva, genera, una dinámica emocionante, la última congregación, que plantamos, hace dos semanas, se reúne, en una casa, de recepciones, llegamos, a como, como caso, llegamos con todo, y nos vamos con todo, no podemos hacer, dejar nada ahí, entonces, no tenemos clase, no tenemos, estructura, y lo discipulado, acontece, en uno a uno, en los shopping malls, gostamos de shopping malls, la enseñanza, debe estar, en las células, en los lugares, y el discipulado, que se reúne, en los cafés, para dar, bares, plazas, escuelas, etcétera, esta congregación, que plantamos ahora, dos semanas, inició, su río de células, que viven la verdad, bíblica, en el discipulado, en la verdad, bíblica, uno a uno, la verdad, bíblica, se extiende, entonces, movilización, oración, y ahora, verdad, bíblica, pero no podemos, olvidar, que todo eso, no será, nada, si no hay, la presencia, del Espíritu Santo, pero, comprometido, con la misión, no con, nosotros mismos, el obispo, el tipo hablaba, el tipo hablaba ayer, respecto de personas, que se involucran, con el Espíritu Santo, y se embriagan, como si, se quedan, como que, borrachos, del Espíritu, para sí mismos, pero el Espíritu, está con nosotros, para, irmos a la, a la calle, a la isla, a la misión, no, no pasa, absolutamente, nada, en la iglesia, sin la acción, directa, del Espíritu Santo, todo lo que vimos, en, atos 2, hechos 2, que nos inspiran, hoy, ocurrió, tras el descenso, del Espíritu Santo, en poder, alguien pregunta, que papel juega, el Espíritu Santo, en la plantación, de la iglesia, tengo que decir, todos los papeles, a ver la iglesia, primitiva, y como ella, dependía, de la acción, directa, del Espíritu Santo, un solo ejemplo, para no ser, no ser largo, es, Pablo, Pablo, en, en Filipo, cuando llegaron, a la frontera, de misia, trataron, de entrar, en Bitinia, pero el Espíritu, de Jesús, detuvo, así, omití, la misia, y descendieron, a Troas, durante la noche, aquí sí, Pablo tuvo, una visión, en la que, un hombre de Macedonia, estaba de pie, y le rogó, ir a Macedonia, y ayúdanos, y Pablo, se fue a Macedonia, cambió su dirección, porque el Espíritu, lo dijo, no vaya ahí, se vaya a Macedonia, y esa fue la primera, la primera iglesia, plantada en Europa, y solo se ha plantado, porque existía, sumisión, al Espíritu Santo, la llamada, era, del Espíritu Santo, y cuando lo hizo, fue llevada, a una iglesia, para la gloria de Dios, de Dios, la iglesia, de la, que soy rector, llama, llama así, Espíritu Santo, y la razón, es porque fue plantada, por un grupo de personas, que junto, junto conmigo, trabajábamos, en seminarios, de los Espíritu Santo, de vida, en el Espíritu, desde el principio, siempre incluimos, el poder del Espíritu, y todo, el Espíritu, y todo, lo que se imprimina, siempre regado la oración, siempre con libertad, siempre escuchando, cualquier movimiento, en la iglesia, que no incluya la presencia, y la sumisión, del Espíritu, es estrategia, vacía, y humana, y al final, puede ser, cualquier cosa, Pablo, a los Efesios, trata de enseñar, a los cristianos, a caminar, caminar, una nueva vida, tenga en cuenta, que carga, prácticamente, todos los ámbitos, de la vida, en Efesios, es un manual, habla mucho, de cómo, no debemos caminar, comportarse, pero note, que en el capítulo 6, de todo, dice, no trate, de vivir, todo esto, por sus propias fuerzas, usa, la armadura de Dios, eso es, el poder del Espíritu Santo, no trate, de vivir, eso por, por sus propias fuerzas, y eso es, todo que es, donde la dependencia, del Espíritu, está, entonces, movilización, oración, verdad de vivir, presencia, del Espíritu Santo, y tal vez, por último, y no, no más fácil, es la renovación, del liderazgo, la mejor formación, de un líder, sucede, cuando sirve, el liderazgo, de Jesús, en el modelo, de liderazgo, sirve, como iglesia, no tenemos que, estamos atentos, a eso, la necesidad, de simplificar, las estructuras, las hace más simples, para que ella, pueda generar vida, generar iglesias, saludables, no tengo, absolutamente, nada, contra la formación, teológica, en los seminarios, pero, he notado, que, solo ella, no es suficiente, para generar, un liderazgo, saludable, y eficaz, en mi iglesia, tengo como, muchos, estudiantes, seminaristas, y ministros, laicos, todos ellos, además de estudiar, teología, se solicitan, servir, tiene que servir, primer servicio, es dirigir, una célula, toda la equipe, pastoral, tiene que ser, líderes de célula, que el primero, debaño, first of all, de las células, hemos, desplegado, las iglesias, y las relaciones, directas, la célula, es el primero, rebaño, de cualquier líder, en nuestra iglesia, entonces, contamos con, algunas centenas, de líderes, y esos líderes, son, entrenados, directamente, por el equipo, pastoral, el equipo, pastoral, de pastores, yo mismo, entreno, mis líderes, en mi iglesia, local, los laicos, hacen la mayoría, del servicio, de la iglesia, de la plantación, de las iglesias, y si están entrenados, en pastoreo, serán, iglesias, iglesias, saludables, mañana, tenemos el tercer, servicio, en esa iglesia, que, empezamos ahora, tres semanas, y me encanta ver, los líderes, trabajando, y aquí estoy, parte de eso, porque estamos, todos conectados, y todos, haciendo las cosas, para que el servicio, o cura, y las invitaciones, el tuyo, para mí, uno de los nuevos modelos, de liderazgo, la formación, va más allá, de entrenamiento, o de entrenamiento, teológico, pastores, deben despertar, formar, disipular, vetorear, sus líderes, muchos, están en el seminario, estudiando teología, en el futuro, asumirán una iglesia, y nunca, pastorear, un pequeño grupo, un deboño pequeño, como logrará, pastorear, un gran grupo sano, por eso, no creo, en cualquier modelo, que no involucre, la iglesia, y disipulado, pequeños grupos, células, uno a uno, el movimiento, sí, en cielo a cabo, el movimiento, va a suceder, en nuestras iglesias, cuando buscarmos, el modelo de Jesús, la oración, la verdad bíblica, el verdadero disipulado, la presencia, del Espíritu Santo, y la renovación, la renovación, de nuestro camino, y formar líderes, siervos, así, la iglesia, se mueve, creo, así, la iglesia, se mueve, adelante, así, nos moveremos, así, caminamos, y caminemos, y caminaremos, juntos, con la iglesia, iglesia, saludable, que Dios, nos bendiga, es bueno, que termine acá, hay muchas cosas para, vamos a hacer, una oración, por hacer, una oración, Señor, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, te pido, ask, to help us, nos ayuda, para hacernos una iglesia, que se mueve, una iglesia, que va, que va, que va, que se moviliza, que ora, está fundada, en la verdad, bíblica, que tiene, un liderazgo, saludable, porque así, haremos, la obra, que tienes, para nosotros, en el nombre, de Jesús, Amén. Amén. Amén.